Esta noticia inclusive es muy fresca. En estos días empezó a hablarse de esto, que es el tema de la vacunación y los funcionarios públicos y el tema también de la vacunación en las empresas privadas y las competencias que se le dieron a los patronos de poder despedir a sus colaboradores, aquellos colaboradores que no se vacunaron. Bien, la noticia muy caliente hoy es que se llevó el tema otra vez a la Comisión Nacional de Vacunación y en esa Comisión Nacional de Vacunación a una votación 5 a 2, básicamente los dos funcionarios del Ministerio de Salud, la ministra y otra persona, dijeron, mire, nosotros desde el Ministerio de Salud consideramos que no debe ser obligatoria la vacuna para funcionarios públicos ni para personas del sector privado. Este ya la Comisión de Vacunación había metido dentro del cuadro de vacunas pediátricas, vacunas de 5 a 11 años, había metido la vacuna contra el COVID. Bueno, entonces, dijeron, bueno, esa parte hay que lidiar con ello a través de otro mecanismo y el mecanismo es, bueno, básicamente no poner, y ahí con una directriz se puede solventar, no poner al PANI a perseguir a aquellos padres de familia que no han vacunado a sus hijos. Eso todavía el gobierno no lo ha hecho claramente y hago una fuerte llamada de atención al Ministerio de Salud, al Ministerio de la Presidencia, al Presidente de la República para que emitan una directriz contundente al Patronato Nacional de la Infancia para que no sigan hostigando a aquellas personas, padres de familia, que por diferentes circunstancias no han querido vacunar a sus hijos que están en idea pediátrica. Pero la otra parte, la que tiene que ver con la obligatoriedad de los funcionarios públicos de vacunarse, eso se puede modificar mediante un decreto. Yo sinceramente no entiendo por qué el Poder Ejecutivo no ha modificado el decreto que estableció la obligatoriedad para los funcionarios públicos, porque vean que fue obligatoriedad solo para empleados públicos. Y eso no fue que fue la Comisión de Vacunación la que dijo a todos los empleados públicos hay que vacunarlos, porque eso no tendría pero del todo ni pie ni cabeza. Y luego la que le abrió el espacio también al sector privado, a los patronos, de despedir a aquellos funcionarios, a aquellos colaboradores que no se vacunaren y despedirlos sin responsabilidad patronal. Ese decreto, ese decreto hay que derogarlo, ese decreto sí puede derogarse sin ningún problema. Y deje entonces el tema de la Comisión de Vacunación con la competencia que tiene sobre el tema de los menores en edad pediátrica. Pero no puede la Comisión de Vacunación obligarnos a todos los ciudadanos a vacunarnos. Eso es absolutamente carente de sustento constitucional, legal, básicamente es un decreto que perfectamente podría modificarse. No entiendo por qué el Ministerio de Salud no ha impulsado la derogatoria de ese decreto, obviamente de la mano con el presidente de la República. Es una tarea pendiente y es un sinsabor que le queda a uno después de los compromisos de campaña política, en la campaña electoral, donde el presidente de la República, inclusive otra de las líderes de ese partido, Pilar Cineros, se comprometió a que esa obligatoriedad de la vacuna para adultos iba a ser eliminada. No ha sucedido así. Todavía se siguen abriendo procedimientos administrativos a funcionarios que no se vacunan. Y todavía a muchos funcionarios no se les considera elegibles para ascensos, para traslados horizontales, para cierto tipo de movimientos de personal, si antes no se someten a la vacunación obligatoria, en este caso a tres dosis de la vacuna. Así que esta es un área donde el gobierno está en deuda y es relativamente fácil de resolver, solo se requiere de verdad voluntad política para llevarla adelante.